En el tiempo vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo Muy bien, muy bien, estamos acá en un nuevo Miércoles Indie El Miércoles Indie es un ciclo que lleva poco más de un año que propone todos los miércoles, a partir de las 22 horas venir acá a Sir William, tomarse una cerveza tirada, comer buena comida y verse un show en vivo, sin costo alguno Esta noche tenemos a Luana Maya, que es orionda de San Carlos va a cantar un poco de música melódica, en inglés, en castellano, desde los Beatles hasta Rosana, va a ser un abanico musical muy grande Y ahora por primera vez en Sir William, así que vamos a ver qué pasa Sí, soy de San Carlos, soy San Carlina ¿Allá dónde te has presentado? Allá me he presentado en lo que es la fiesta de la tradición o sea, todo lo que son fiestas, digamos, de ahí en estos varios boliches, varios festivales y todo eso, un poco de todo María Itz ¿Cómo lo están pasando, chicas? Bárbaro ¿Qué es lo que más le gusta decir, William? Los shows y los mojitos ¿Qué están tomando? Mojitos y Coca-Cola ¿Mezclado? No, no, yo tomo Coca, las chicas toman Mojitos ¿Vienen siempre acá? Sí, todos los miércoles Me gusta el melódico, pero bueno, para dar un show, digamos, tengo que cantar variado así que un poco de cumbia, un poco de rock, vamos mezclando un poco los estilos y se quedan conformes todo el público Bueno, ¿vienen siempre acá? Sí, todos los miércoles ¿Qué es lo que más le gusta decir, William? El ambiente Aparte, el ambiente Pero bueno, algo toman aparte del ambiente Los mojitos ¿Y las bandas? En general, bien Bien, nos encanta Hoy día me va a acompañar el duende, Facundo Gutiérrez Así que, bueno, vamos a ver qué sale con él también Hoy día vamos a estar con él cantando Muchas gracias Veníte a decir, William Ya sabés, todos los miércoles tenemos el show en vivo la mejor cerveza, la mejor comida y el mejor momento Acá en Sir William Todos los miércoles del año hasta que nos echan de acá al local